No es de extrañar que Leonor esté cansada de todo lo que está pasando en su casa. Según las últimas informaciones, Leonor huyó de zarzuela tras una monumental bronca con su madre. Todo lo que se ha dicho hasta el momento es poco. Hoy hablaremos de Leonor, de la mala relación que tiene con su madre y de lo mal que lo están pasando en la familia real desde la aparición de Jaime del Burgo. Todo el mundo está pendiente de las caras de Leticia, de sus gestos, de sus miradas hacia el rey o hacia sus hijas, de todo lo que hace en cada segundo. Hay muchísimos periodistas y muchos expertos analizando sus movimientos, sus gestos, todo lo que está haciendo. Cada vez que aparece en público, la reina es señalada y tiene que ser muy duro para ella el saber que antes de salir todo el mundo va a observarla. Al parecer, Leonor se enfadó con su madre. Tuvieron una gran bronca justo el día 5 de enero, el día antes de la celebración de la Pascua Militar. Leonor estuvo sonriente, estuvo educada, con mucha vitalidad y dulzura. Todos quieren a Leonor y lo dice la prensa. Es una niña que se deja querer. Lo que sucedió la noche de Reyes es que Leticia le prohibió salir esa noche con sus amigos. Lo único que quería Leonor era despedirse de ellos antes de volver a la Academia Militar en Zaragoza. Pero claro, como al día siguiente tenían un evento público, que era la Pascua Militar, Leticia prefería que su hija se quedara en casa, que no saliera, que durmiera a sus horas, porque quería evitar que estuviera dormida, que estuviera cansada, que pusiera mala cara. Al parecer, tal fue el enfado que Leonor se enfadó muchísimo con su madre. Le dijo que ya tenía 18 años, que podía hacer un poco lo que quisiera y que podía decidir por ella misma. Hasta el momento, Leticia había tomado las decisiones sobre su hija, pero ahora ya, siendo mayor de edad, ya dijo basta. Leonor está cansada de que su madre haga y deshaga con su vida lo que quiera. Pero bueno, al final, al parecer, Leonor entró en razón y vio que era peligroso salir esa noche. Así que se quedó en casa, aceptó lo que le había impuesto su madre. Y bueno, al día siguiente todo estaba bien, pero se notaba el ambiente muy tenso, muy tenso entre ellas. También hay que decir, en defensa de Leticia, que es que es muy estresante saber que en todo momento, todo el mundo estará pendiente de lo que haces y de lo que dices, de tus gestos, de tus miradas, como hemos comentado. Tiene que ser muy agobiante. De hecho, durante la Pascua Militar hay un momento en el que Leticia le da órdenes a Felipe y le dice cómo se tiene que colocar el traje al rey Felipe. O sea, lo que sucede es que el rey se sienta y no se ha estirado bien, como se puede ver en el vídeo, no se ha estirado bien el traje, la chaqueta del traje. Entonces, llega un momento que Leticia le dice cómo se tiene que colocar. Le dice, oye, arréglate el traje que si no te va a quedar arrugado. El rey se la mira y yo creo diciendo, estoy alucinando un poco. ¿De verdad me tienes que decir hasta cómo me tengo que colocar el traje? ¿Hasta eso tengo que aguantar? Si te fijas en el vídeo, las caras son un poema. Pero eso es algo que va con la personalidad de Leticia. Ella siempre lo ha querido todo perfecto, todo en su sitio, todo en orden. Y es una mujer que no se cansa de corregir los horrores de los demás. O lo que ella cree que son errores. Lo quiere todo a la perfección. Luego el evento acabó bien. Todos fueron buenas caras, gestos amables, no cariñosos, pero bueno, sí educados. Al final es un mal trago que están pasando los reyes de España. Y pues que les observe la prensa, que les observe todo el público. Tienen más expectación que nunca para ver si hay un gesto desagradable, incómodo. Todo el mundo está pendiente. Volviendo al tema de Leonor y Leticia. Queríamos recordar que Leonor estaba sometida al control extremo de su madre. Pero desde que ha cumplido los 18, ha dicho basta. Hasta el momento Leticia decidía sobre su dieta, sobre sus planes de adolescente, sobre su colegio, todo. Decidía todo sobre su vida. No se la ha visto mucho en la vida pública. Leonor salía poco. Y si salía, pues intentaban al máximo que no se enterara la prensa para que no sacaran imágenes suyas fuera de lugar. Ella incluso intentó, la reina Leticia, intentó controlar el menú que le daban en la Academia de Zaragoza. Y en el cual le dijeron amablemente que no se metiera. Que Leonor hacía mucho ejercicio físico, que tenía que comer bien, tenía que comer comida más contundente. No ensaladitas y cositas a la plancha, sino que necesitaba más grasa, ¿no? Para poder aguantar el ejercicio al que estaba sometida en ese momento. Pues bien, Leticia es una madre controladora, es una madre que lo cree todo a la perfección. Y sabe que ahora que su hija ha cumplido 18 años, la prensa puede sacar imágenes suyas cuando quiera. Por eso intenta protegerla al máximo. Pero a Leonor le molesta y por eso no se habla con su madre, al igual que Felipe VI. Leticia está más sola que nunca. La pareja está muy distanciada, está todo muy frío, lo están pasando realmente mal. Y no sabemos cómo va a acabar esto, pero bueno, las cosas no pintan bien. A Leonor no le gusta lo que está pasando, lo que se está diciendo. Dice que le ha pedido explicaciones a su madre porque está muy incómoda. Vaya donde vaya, todo el mundo le pregunta sobre lo mismo, ¿no? Sobre Jaime del Burgo. Por suerte ha vuelto a Zaragoza con sus amigos, podrá desconectar, estará aislada de todo este tema. Que esperemos que se calme, la verdad, pero no tiene pinta porque Jaime del Burgo ha empezado el año con muchas ganas de guerra. A Leticia se le han abierto muchos frentes. Primero el tema de sus amantes, luego su hija que se ha revelado. Ahora Leonor ya va a comer comida rápida, come grasas saturadas, como todos los jóvenes de su edad. Sale con sus amigos, sale a conocidas discotecas de Madrid donde toma refrescos con vodka. Pero Leticia tiene mucho miedo del que dirán. Al parecer Leonor está tan agobiada y se siente tan vigilada en su casa que uno de los días que salió le pidió a los escoltas que dieran una vuelta por la ciudad en su coche. Quería relajarse, estar tranquila y no quería volver a su casa. No quería volver a la casa donde su madre está encerrada, llorando todo el día. Leticia se puede ver que está más delgada que nunca, que no lo está pasando bien, que está siempre de mal humor. Y parece que nada de lo que hace Leonor le parece bien, todo le molesta. Y Leonor, antes de enfrentarse a su madre o de enfrentarse a la realidad que se vive en su casa, decide desconectar. Así que el hecho de pasar una temporada en Zaragoza le va a ir muy bien. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado. Y pedirte nada, que nos sigas en nuestro canal, que por favor le des a me gusta y sigue atento para más vídeos. Un saludo. Gracias.